bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es jose miguel y hoy te voy a enseñar 5 super trucos de telegram que de seguro no lo sabes después de la intro te enseño los mismos sin duda alguna señores telegram vino para quedarse porque tiene funciones increíbles que solamente queda nosotros disfrutarlas el primer truco que te voy a enseñar es cómo cambiar de una nota de voz a un mini mensaje en vídeo es muy fácil ya sabes que por default viene con el micrófono pero simplemente con un toque tu le das y se pone en vídeo en mini vídeo simplemente envías nota de voz dejándolo presionado hola 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 sueltas y se va y con un toque envías mini mensaje así hola cómo estás y se ve muy 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 cool porque en verdad es más interactivo y hay cosas que la nota de voz simplemente no puede mostrar el segundo truco es cómo enviar mensajes sin sonido simplemente debes escribir el mensaje dejar la flecita presionada y darle a send without song o enviar sin sonido y automáticamente el mensaje se le va a enviar a esa persona pero no le va a llegar ninguna alerta o notificación auditiva lo cual es simplemente perfecto para esas conversaciones así como que un secreta no sé el tercer truco es cómo buscar conversaciones súper antiguas y fácil en tu telecast simplemente debes darle al nombre de tu contacto darle a search y automáticamente aquí te va a aparecer un calendario y ahí simplemente puedes buscar por fecha determinada la conversación que tú estás teniendo con esa persona y automáticamente el buscador te va a dar un recuento de todas las conversaciones en esa fecha determinada lo cual es simplemente encantador y más cuando tienes conversaciones así de negocios o conversaciones muy extendidas cool no el cuarto truco es un mega tip de seguridad simplemente como se envía un mensaje o cuando alguien se envía un mensaje te aparece un link y ese link puede llegar a tu perfil oa tu cuenta de telegram que muchas veces queremos cuidar un poco la privacidad en este caso si tú quieres que ese mensaje se envíe sin que te vincula a ti simplemente tú le das aquí a privacidad y seguridad luego le das aquí a forward message simplemente le das ahí te va a aparecer todo el mundo solo mi contacto y nobody automáticamente le das a nobody o a nadie cuando te envíen un mensaje cuando tú envíes un mensaje que venga de tu parte simplemente la persona remitente quien recibe no va a tener la opción de ir a tu perfil o encontrarte en tu cuenta de telegram lo cual es simplemente encantador y me gusta mucho con un tema de seguridad así que perfecto el quinto truco es encantador cómo aumentar la nota de voz o el ritmo de la nota de voz muchas veces estamos escuchando una nota de voz súper larga y eso simplemente nos salva la vida simplemente le das a la nota de voz que estás escuchando y arriba hay un menú donde dice fold 2 simplemente le das aquí como en ese cuadro y te va a adelantar completamente sin ningún tipo de inconveniente y eso es simplemente encantador para esa nota de voz larga que te envíe a tu profesor o que te envíe esa persona que habla solamente mucho en telegram o en redes sociales el punto es que la uses y estoy súper contento de mostrarte esos trucos y para mí fue un honor espero que te guste así que por favor dale like si te gustó y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido para ti en caso de que no lo estés y para mí fue un honor comenta es la barbie tampoco la fontana rosa o ser miguel su canalita no pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga